El próximo jueves 26 de enero el Ayuntamiento de Estepona entregará el segundo Premio Internacional de Poesía Ciudad Estepona a la poeta granadina Olaya Castro por su obra Todas las veces que el mundo se acabó. El galardón está dotado con una cuantía económica de 6.000 euros y la publicación de la obra ganadora por la editorial Pretextos. Durante el acto de entrega tendrá lugar un diálogo entre el filósofo y ensayista Fernando Sabater y Alejandro Simón Partal, novelista y director del Premio Internacional de Poesía Ciudad Estepona. Fernando Sabater, profesor de filosofía durante más de 30 años, ha escrito más de 50 libros entre ensayos filosóficos, políticos, literarios, narraciones y teatro. La presentación de la obra de Olaya Castro estará conducida por Antonio Ríos. Los miembros del jurado de este Premio Internacional de Poesía han destacado que el poemario de Olaya Castro es un libro singularísimo en el que el descreimiento, el nihilismo y el descrédito de la civilización constituyen su primer eje. A él se suma otro la reflexión sobre el lenguaje mezclado con el feminismo que rige la segunda parte y a ello se superponen otros dos, el de la historia como tragedia humana y el de la angustia del amor. Este evento con la cultura y las letras dará comienzo a las siete y media de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos. La entrada será libre hasta completar aforo.